Hola Elena, ¿qué tal? ¿Dónde vas? A la carrera. ¿A la carrera de la huertecita? Sí. No, huertecica, perdón, huertecica, que estamos en Murcia. En la huertecica. ¿Qué esperas hacer hoy? Un buen papel, ¿no? Sí. El año pasado quedaste muy bien. Sí. Es una máquina esta chiquilla. Aquí tenemos a la conductora. Hola. Hola. Es la madre de la corredora. Vamos a hacer un carrerón hoy, con todos los amigos del cole. Bien. Aunque el objetivo de hoy no es ganar, es participar, como siempre. Venga, venga, venga. Venga, 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 que te queda poco. Venga, 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 venga. Fernando Garrido, aquí representado. ¡Muy bien! ¡Venga, chocame, y tú también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juana! ¡Muy bien, Juana! ¡Ahí está! El equipo masculino, el equipo femenino, aquí todos juntos, muy bien, una gran atoación, lo habéis hecho muy bien, Elena ha terminado muy bien hoy, muy contenta, Anaís ha hecho un papelón, ha sido la campeona del Fernando Garrido, bueno, ¿qué, chicas, qué sensaciones habéis tenido en la carrera? ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula, ¿verdad? ¡Está guay! ¡Una máquina! ¡Una máquina! ¡Con ese fuertísimo aplauso! ¡Que recibimos!